El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Marina, el almirante Vidal Soberón Saenz, se reúnen para intercambiar una información sobre la situación que vive país en materia de inseguridad. La reunión se da a 24 horas de haberse reunido con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, a quien Obrador le ratificó que el secretario de la Defensa será un militar inactivo del más alto rango, honesto y leal a la patria. Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que la reunión se lleva a cabo en las oficinas del almirante Vidal Soberón. Al igual que sucedió en la reunión con Cienfuegos, se espera que en la reunión solo estén presentes Vidal Soberón, Obrador y personal del Estado Mayor Presidencial. Ayer, a través de sus redes sociales, López Obrador dijo que su reunión con el general Cienfuegos hay que, le ratificó que el secretario de la Defensa será un militar inactivo del más alto rango, honesto y leal a la patria. También dijo que el titular de la Sedena le ofreció sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas.